Por lo cual, se propone la modificación de frecuencia normativa en virtud de que la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que es el ordenamiento jerárgicamente superior y con el cual debe guardar congruencia la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado. Por otro lado, proponemos adicionar el artículo 11 bis a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, con el objeto de que los poderes legislativo y judicial los órganos autónomos de los poderes del Estado de Tamaulipas y los entes públicos estatales lleven la contabilidad y elaborarán sus informes conforme a lo previsto en la Ley General y enviarán dicha información a la Secretaría para su integración a la cuenta pública del gobierno del Estado de Tamaulipas, a más tardar el día último hábil del mes de febrero del año siguiente al ejercicio fiscal de que se trate.